El Día de hoy les estaré hablando sobre heridas, las cuales son alteraciones anatómicas o funcional de origen violento producidas por un agente o una fuerza que actúa sobre el organismo. Esta se clasifica según su producción y su profundidad. Según su producción tenemos las punzantes, heridas causadas por objetos de mayor penetración que superficie, las incisas, heridas lineales, regulares y nítidas que tienen una profundidad variable, incisas contusas, heridas que combinan ambas características, las de arrancamiento o tracción que aparecen con los bordes muy separados y contusos. Esto existe por falta de sustancia dérmica o por que un fragmento de la piel está unido todavía a la superficie cutánea, cuyas dimensiones dependerán de si se mantenga viable o necrose. Podemos encontrar las superficiales que nada más afectan a la piel y el tejido subcutáneo, las profundas o complejas que son aquellas que lastiman la estructura ósea, los nervios, el músculo, los vasos linfáticos y venosos. Las de penetración que actúan en una cavidad natural, es decir, el abdomen, el tronco, el tórax o el cráneo o una articulación. Están las perforantes que son heridas que atraviesan la cavidad hueca. En las heridas podemos encontrar un proceso fisiológico llamado cicatrización, cuyo, cuyo, cuando el organismo realiza un conjunto de procesos biológicos para cerrar una herida. Esto tiene tres fases, la fase inflamatoria, fibroplástica y la fase de maduración. La fase inflamatoria es donde se manifiesta la vasodilatación. Aparece la permeabilidad de la vascularización y los linfocitos crean una costra para cerrar la herida. En la fibroplastia aparecen los fibroblastos para formar el tejido granular cutáneo, el tejido granular, el colágeno y las sustancias fundamentales. En la fase de maduración, por fin se realiza, se logra la cicatrización como tal. Fisiológicamente el evento principal es la reanimación del colágeno, la aparición de la fuerza tecil de la piel y la endotelización. Asimismo, también aparecen los tipos de cicatrización. Por primera intención pueden realizarse los de relativamente limpios que nada más tienen un mínimo de heridas de desigualdad tisular, pueden ser cerrados con suturas, pueden ser cerrados con suturas adhesivo o grapas. Las de segunda intención que son heridas amplias pero que no tienen una desigualdad tisular por lo que se permite su proceso de cicatrización de tejido granular. por granularización y su reanimación. Las de tercera intención son heridas muy contaminadas que tampoco tienen una desigualdad tisular por lo que primero se actúa con un tratado de segunda intención y luego uno de primera intención. Para finalizar con las heridas de tercera intención que son aquellas tan graves y amplias que se necesita un injerto que puede ser de piel, de colágeno o de músculo. Con relación a sutura es aquella que ayuda a favorecer una cicatrización mediante el cocido quirúrgico para liberar tensión entre los bordes. Esto se puede clasificar entre absorbibles y no absorbibles. Entre las no absorbibles tenemos la seda que es multifilamentosa, el propileno y el nilón que son sintéticas y monofilamentosas aplicadas en el sistema óseo, en el sistema graso, en los cartílagos y el sistema nervioso. Entre las absorbibles tenemos la polidixinona de 900 que también puede ser aplicada en los tendones, en el sistema nervioso, en los cartílagos y en el sistema graso. Asimismo con relación al diagnóstico es importante hacer anotaciones del tiempo transcurrido y del mecanismo de la misma. Buscar si hay una hemorragia activa, si hay una afectación en los órganos o en los músculos, en el sistema nervioso, en los vasos limpáticos o en el drenaje. Además de hacer una valoración del tejido dañado. Esto puede dividirse en heridas generales y locales. Las heridas generales se producen por un rompimiento o de un vaso o una hemorragia interna. No puedes verla pero sabes que está ahí del modo, pues mediante el dolor o la emoción que expresa una persona. Las heridas locales están localizadas en un sitio específico que puede ser tratada de primera mano y a simple vista. El tratamiento. La curación satisfactoria de una herida dependerá solamente de la cicatrización de la misma. Es decir, cuando la persona guarda reposo, aleja la herida del contacto físico y espera que se realice el proceso de cicatrización. Una vez realizado esto, teniendo en cuenta la productividad de la herida y el aspecto de la misma. La etiología. Estas pueden ser causadas por múltiples cosas. Sin embargo, las más comunes son accidentes de tránsito laboral, deportivo, armas de fuego, armas blancas o mordeduras. Las causadas por mordeduras vienen contaminadas en polipicobriana, ya sea de humana o de animal. Estas suelen tener bordes contusos o pueden tener un arrancamiento parcial o total de tejido. Las por armas suelen ser asociadas con quemaduras porque tienen bordes irregulares y o si el objeto en cuestión se encuentra muy cerca, deja una quemadura alrededor de la piel. Contusiones. Son lesiones sin solución de continuidad en la piel. Es producida por un choque violento entre cuerpos. Mayormente se caracteriza por tener una coloración, un dolor y tumefacciones. Estas pueden clasificarse en primer grado, segundo grado y tercer grado. Las de primer grado son casi, el dolor y el edema son casi imperceptibles. Las de segundo grado son lesiones que tienen una tumefacción por aumento de líquido voluminoso. Las de tercer grado tienen a tener primeramente una coloración isquémica pálida, luego una coloración gris y para finalizar una coloración negra. La clínica, el traumatismo provocaba su espasmo, reflejo y bloqueo de las terminaciones nerviosas. Durante una o dos horas, etapa pausitomática conocida como fase de conmoción, esta inflamación que tras ella se desencadena, provoca síntomas locales de dolor, tumefacción por edema, impotencia funcional. El edema suele desbordar los límites del área agredida y si es importante puede formar filetomas que sea por contenido ceroso o hemotemático. Asimismo, el tratamiento de las contusiones puede ser descanso, reposo, colocar la zona afectada, levemente elevada para que drene o fluya el drenaje venoso o linfático. Asimismo, también se debe colocar una bolsa de hielo en la misma, tomar antibióticos o analgésicos de forma típica o sistema matemática. Gracias.